Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un videíto más. El día de hoy les traigo un haul de Coppel, porque Coppel mejora tu vida. Bueno, es la primera vez que hago un haul de Coppel, les voy a enseñar algunas cositas que le compré a mi nietecito hermoso, algunas de Miguel, otras mías, le compré también a mi nuera y a mi hijo, pero ya se los llevaron. Así que nada más les voy a enseñar lo que yo tengo aquí y pues ahorita que ya viene lo que es el día del padre, ya saben todo eso, es una buena opción para que vayas a comprar, saques tu crédito Coppel, porque acuérdate que también te dan crédito en Coppel, te dan tu tarjeta y puedes pagar a semanalidades. Y bueno, les voy a mostrar, ¿ok? Creo que cada cosa trae precio, entonces, porque no encuentro el ticket, no sé dónde lo dejé, hermanas. Y pues les voy a ir mostrando cómo voy a ir sacando. Este haul es informal, no es formal ni absolutamente nada, ni patrocinado, ni nada. Me compré estos tenisitos que son de esta marca. Ah, no, es cierto, estos no son tenis, son unas chanclitas, son unas sandalias, porque este, ay no, ahorita el calor no lo soporto, no lo aguanto. Yo vendí unas cositas, botas y esas cosas que ahorita no voy a usar y pues dije, pues voy a comprarme otras cositas para sustituirlas y pues qué mejor que el Coppel. Y bueno, me compré estas chanclitas, son de la marca Frida Collection y son, ay, perdónenme, ya les ando dando un coco, discúlpenme. Esto es así, es en vivo, sin cortes ni nada. Y bueno, son estas chanclitas del número 24, me encantaron desde la otra vez que las vi, las quería, pero no había de mi número y ayer sí encontré, oigan, no me hagan caso aquí, hice unos TikToks, pero vean, tienen la pedrería súper bonita, están cómodas, bajitas, andas fresca, pero te ves arreglada y no toda fachosa en casa, ¿verdad? Y estas me costaron 359 pesitos, aquí está, y pues son del número 24. Por acá tengo estos tenis, estos sí son del señor Miguel Ángel Ruiz, o sea, hace mi marido, y escogió estos tenis, el calza del patorce, calza del patorce, no es cierto, calza del ocho, vean, son de esta marca, no sé cómo se pronuncia, Refill, son de esta marca, Refill New York, son esos, y esos nos costaron 449 pesos, oigan, se me hicieron súper baratos, vienen así con antiderrapante aquí abajo, y me gustan, y a él también le gustaron, por eso los escogió, son así blancos básicos, aunque no me sé qué tanto le van a durar blancos, porque el señor, pues trabaja. Estas son cositas de mi nietecito, ahorita les voy a enseñar eso, mejor les enseño primero lo de nosotros, y luego lo del nieto hermoso precioso. Compramos calzones, unos para el joven Kevin Alexis, mi hijo, y otros para Miguel, esos se le olvidaron a mi hijo, esos nos costaron 269 y 279, porque están más caros los grandes que los medianos, no sé, pero bueno, siempre compramos de esta marca, tanto para Miguel como para mi hijo, son los que le acomodan, los que le funcionan, los que les duran, y pues no hay pierde, ellos usan boxer, porque los bikinis que se les meten, y que este, y que el otro, y que no les gustan. Creo que pasó un accidente con las cajas de zapatos, no pasa nada. Les voy a mostrar ahora un vestidito que yo me compré, déjenme hago para un lado. Para mostrarles el vestidito, es este, no sé si me lo voy a probar, creo que no, pero bueno, es este vestidito, me gustó la tela, me lo compré en talla grande, me costó 319 pesos, pero lo más bonito es que es así, se amarra de ladito, y por la parte de abajo viene así, es tirante, y en la parte de atrás, chiquita, que si tienes mucha pechonalidad, que si Dios te dio una espalda más grande, pues esto te va a ayudar, ve, entonces por eso que me lo traigo grande, los tirantes se ajustan, y pues creo que no me va a quedar ni muy corto, ni muy largo, pero con este calor uno quiere andar incureada, la verdad, me gustó la tela, está suavecita, un 10 de 10 le vamos a dar. Me traje este otro que, este no sé, es como más aseñorado, bueno, yo ya soy una señora, bueno, más bien ya soy hasta una abuela, pero este, pues está bonito, me gustó el color, ah, y este me lo traje para combinarlo con las chanclitas verdes, aunque también el azul, yo lo voy a poner las chanclitas verdes. Vean, es este, la manga es un poco abullonada, que le dicen que así no se nota en cámara, y en la manguita también trae lo que es resorte. Este siento que sí me va a quedar un poquito más grande, también me lo traje en grande, en talla grande. Este es de la marca, ¿qué marca es esto? Este es de la marca 18 Forever, aquí está, me costó 299, y trae hasta un botoncito para que se lo cambie si se le cae, porque, como pueden ver, todo esto de aquí, o creo que no lo van a alcanzar a ver, tiene botones, pero lo que yo quería era vestidos frescos, porque tengo vestidos, pero están bien gruesos, y pues que me faltaba a completar, y que me traigo este telecito de Mickey Mouse de 39 pesitos, este, y pues esto ya saben, ya nos acostumbramos, ya no lo podemos sacar de nuestras vidas, y pues en la bolsa, esto se ve bonito, bonito. ¿Qué más? Todo esto es del nieto, esta no, esta es del señor Miguel Ángel, mi esposito, se trajo esta playera de la marca Eco, que a él le gusta mucho esta marca, sobre todo en gorras, esta costó 219, y esta es talla XX, ah, no, es cierto, es extra, ah, sí, extra, extra grande, porque la Eco corre chiquita, y pues es así, de rayas verticales, con la manguita, está bonita, aquí en la manga trae el detalle de Eco, esto es una buena opción para papá, al igual que los tenis, ahorita todos los tenis estaban en oferta, en descuento. Tengo por aquí esta otra, que también es de Miguel, es otra playerita así básica, esta igual, no, esta es de otra marca, no sé qué marca sea, esta oficial, no sé qué, esta costó bien barata, 179 pesos, y también es extra grande, dos extra grandes, por si tu papi o tu esposo, pues es igual gordito o anchito, y le gusta como estar flojito, y esto del estampado, es como si se sintiera en 3D, entonces otra buena opción, para regalo para papi, ahí ando tirando por allá, mis cosas, por acá, este es del nieto, esto va al último, y por acá, casi la verdad, todo lo que trajimos es paliñito, ahorita, él es el ganón, él es el que gana, y me traje estos tenis, estos sí son míos, son Polo Club, estos me costaron bien baratos, 499 pesos, y vean, esto, estaba entre unos Converse y estos, pero por alguna extraña razón, sentí los Converse de aquí, muy angostos, como que estaban muy hasta acá, y sentía como que iba a dar el paso, y se me iba a salir, y pues por eso mejor decidí traerme estos, vean qué bonitos están, son como de telita, como de esa textura de telita, me gustaron, ya vamos a regresar al gym, y para hacer pierna, necesitamos que los zapatos sean planos, para que no nos lastimemos, lo que es la columna, la espalda, y pues estos van a ser los indicados, vean qué bonitos están, y ahí huelen rico, huelen a nuevecito, y siento que el precio está bastante bien, también hay para caballero, y pues yo digo que esa marca, pues siempre, siempre es buena, ahora sí, vamos con lo de mi nietecito hermoso, que va a cumplir 4 meses, y estos son sus regalos ya de 4 meses, le compramos este juguetito, que necesita pila, pero bueno, hace sonidos, prende la luz, y dice, mi primer celular, luz mágica y diversión, se ejercita de las manos, estimula sus sentidos, motricidad, mientras juega, entonces pues sí, también este otro jueguito, que trae un buen, un buen de sonajitas, vean, ahí se ve adentro, este pues no lo puedo abrir, porque si lo abro después ya, ya no lo van a, lo voy a poder dejar como estaba, pero se los prometo, que trae muchísimas, por ahí se ve un trenecito, o una sonajita, un osito, y todos estos, o algunos de estos, se le van a poder colgar, en un artículo, que ahorita les voy a enseñar, entonces por eso, escogimos este, y ya suena, ahorita ya está en la edad, de que se sienta, de que esto, de que el otro, traje una toallita, que él ya tiene toallita, pero los bebés ya saben, o sea, tienes que lavar, y este, y siempre se ensucia, y que luego, y que el otro, pues que tenga otra toallita, y estas toallitas, porque al hermosísimo de mi nieto, con cua, no, con tres meses, ya le están saliendo, un diente, un diente le está saliendo, entonces necesitamos, tanto baberos, como toallitas, no para limpiarle la baba, porque dicen que se empacha, pero sí que luego se le escurre para acá, y que esto, y que el otro, o que se le rejurgita la leche, ustedes saben, bueno, le trajimos este, que trae la toalla, este costó 139 pesitos, y trae todas estas toallitas, para limpiarlo, entonces, además las toallitas, para bañarse, nunca está de más, ah, le trajimos este otro juguetito, porque este también, mi sobrina Lía, tiene uno, que nosotros le regalamos, es una muñeca, pero es, igual suena, y no saben cómo lo ha disfrutado, y creo que mi hermoso Mauricio, también lo va a disfrutar mucho, este, ah, amo a mi niño, y no saben cómo se me ilumina mi corazón, cuando digo su nombre, y me, me acuerdo de él, ah, perdón, es la emoción de ser abuela, y de tener un nieto tan hermoso, y maravilloso, y precioso, después de todo lo que, sufrimos con él, sus papis, él, es un súper guerrero, mi bebé hermoso, es un angelito, muy guerrero, este, y bueno, le trajimos este otro, este no tiene, ah, sí, 159, está bellísimo, pero esto, es como tipo mordedera, y les digo, ahorita él está en todo, que se quiere meter a la boca, que los dientes, que le da convenzón, y suena, entonces todo esto, pues los estimula, y aparte, ese también lo vamos a poder colgar, ahorita algo que les voy a mostrar, le trajimos, esta, esta, déjenme, bueno, le trajimos tres biberones, mamilas, porque, este, pues él toma mamilita, le chita en mamila, perdón ese carro, porque pues no agarró el pecho de mamita, pero, no importa, este, está súper bien, y súper sano, entonces le trajimos estas, porque ya saben que estas, siempre son muy usables, que se te ensucia una, y que para no estar a la lava, y así, pues que tengas varias, y aparte, estas tienen el chupón, que a él le gustan, desde que él estuvo en el hospital, en el mes que estuvo internado, en el hospital le dieron este chupón, no le dieron para recién nacido, y ya no se acostumbró con los de recién nacido, ni nada, entonces, estos son los que a mi hermoso Mauri, le gustan, entonces, pues le trajimos estos biberones, se me hacen de muy buen precio, en 69 pesos, por ahí hay otro, porque yo agarré tres, aquí están, miren, aquí está el otro, y son de la marca Baby Colors, están súper bonitos, y pues, eso siempre, siempre deben de estar, le trajimos este mameluco, vean qué bonito está, de dinosaurios, a mi hermoso bebé le gusta Pau Patrol, pero no había ropa de Pau Patrol, y le traje este de dinosaurios, este se lo traje 18 meses, porque su mamita dice que le compró, no me acuerdo que me dijo que le compró de un año, y ya no le quedó, entonces, pues le traje este, le trajimos este con su abuelo, también Miguel, este, y vean, está bien bonito, y se me hizo súper bien, 99 pesitos, se me hizo bastante, bastante bien, le compré, o le compramos, este otro trajecito, que este sí ya se lo tienen que poner, sí o sí, porque si no, ya no le va a quedar, pero me encantó, este también es de 18 meses, este me costó 300 pesos, y trae su babero, y el babero de aquí, trae la telita esta, para que no como pase, ya saben, y este Mickey viene bordado, trae su pantaloncito, y su playerita, igual de Mickey, y mi bebé está precioso, que se va a ver ahí, ahorita con este calor, la verdad, no se aguanta como que traerlos así, súper tapados, y su mami usa mucho de estas playeritas, para traerlo así nada más en casa, de estas que son pañaleritos, me encontré este paquete con cinco, y se me hizo bastante bien, este es para un año, pero dice Miguel, si le quedan, y yo espero que si le queden, porque ese bebecito, les digo, está creciendo, súper rápido, y los colores, pues son colores nude, que le van a combinar, entonces, pues eso también está bien, esta está en 250 pesitos, también se me hizo bastante bien, le trajimos estos pantaloncitos, porque cuando, casi cuando nació, yo le dimos uno, que era para un año, y el domingo, que el fin de semana, que nos vinieron a visitar, y que se quedaron, no hombre, ya no le queda, o sea, ya le queda de brincacharcos, y pues dije, le voy a comprar otros, y viene este jueguito de tres, este me costó 200 pesos, vienen estos colores, súper bonitos, y pues igual, y puede ser juego con él, con las playeritas, y de 18 meses, igual, a comprarle más grande, porque aparte, se lavan, y siento como que encogen, o no sé si es mi percepción, ah, y mía, también me traje esta fajita, que las uso para cuando me pongo vestidos, y ahorita que estoy usando mucho vestido, para que no me roce entre las piernas, porque me rozo, me rozo, entonces necesito como estas fajitas, que están así de pierna ancha, aparte, pues te ayudan a moldear, que las pompis, que las caderas, que las piernas, y esta solamente me costó 179 pesos, espero entrar aquí, porque me la traje talla chica, y por último, para mi bebé hermoso, le compramos, su gimnasio, de la marca Baby Colors, gimnasio tapete para bebé, con música, en la parte de aquí, da música, y es un proyector, que en el cielo, proyecta estrellitas, lunitas, y hace musiquita, y bueno, trae todos estos accesorios, esta, que es su almohadita, este que es el girador, con música, y trae estos juguetitos, y pues aparte, le compramos esos otros, para que se le puedan colgar, este estuvo en, no trae el precio, pero nos costó 1300, porque la chica, le quitó la etiqueta, pero nos costó 1300, el color pues está bien, es universal, aparte ahorita, ya nada de que rosa, para la niña, azul para el niño, lo que sea, porque no, o sea, la ropa no tiene género, si te gusta, póntela, póntela a tu bebé, como sea, y pues vean, está bien bonito, el precio se me hizo súper bien, primeramente Dios, esperamos verlo este fin de semana, para llevarle, todos sus regalitos, que le compramos, pero pues nada más, les doy unas opciones, unos tips, por si quieren ir a Coppel, que a veces, como que no sabemos, como más opciones de tiendas, y siempre vamos a las mismas, y pues recuerden que, esto no es propaganda, ni publicidad pagada, pero Coppel, mejora tu vida, las amo, las veo para un siguiente video, bye.